Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, principio de la semana para nosotros, semana que vamos a acabar con las elecciones europeas y fin de semana donde alguna cosa empieza a quedar cada vez más en evidencia, vamos a decirlo así y es que estamos llegando a un periodo donde o se mantiene la presión de forma intensa o esto puede durar mucho tiempo y el detalle lo ha marcado curiosamente esta victoria del Real Madrid que habrán visto, todos conocerán ya de la Champions felicitar al club madrileño este sábado porque hay algo que algunos parecen obviar que aquella frase recordarán que se decía al fútbol y toros de hace muchos años para intentar esconder la realidad de las cosas sigue siendo vigente en este país pero y aquí es donde viene el problema que empiezan a valorar dentro del Partido Popular y la oposición que toda la tensión que se ha estado almacenando, toda la presión que se ha estado jugando se diluye en unas horas de fútbol. Fíjense que parece que todo el mundo se ha olvidado de Sánchez se ha olvidado de sus políticas y la Moncloa son conscientes y son conscientes que en unos días empieza la Eurocopa que en unos días empieza los Juegos Olímpicos y que puede llegar un verano tranquilo seguramente porque algunos no saben mantener la presión, presión, presión y se divagan en mil historias que al final no acaban de conseguir los resultados y eso en una semana que empezaremos hablando de este tema, de esta dificultad de mantener la presión y de las encuestas que están apareciendo ya prácticamente las últimas antes de las europeas donde el Partido Popular va descendiendo y va apretando cada vez el PSOE más ante la sorpresa de muchos acercándose a un resultado que parecería inconcebible Pero la realidad es que están saliendo muchas setas, vamos a llamarle así, alrededor del votante anti Sánchez no vamos a decir aquí si derecha o izquierda y eso favorece precisamente al partido del presidente El PP no acaba de encontrar su lugar en unas elecciones, no deben olvidar donde existe el mayor número de abstención de cualquier tipo de elección en este país y no solo son los que sastienen de forma habitual sino muchos que directamente ya te dicen que estas elecciones no saben a quién votar y seguramente no van a votar a nadie porque nadie les genera ilusión Una semana donde volveremos a ver movimientos en el tema de Begoña, del hermano, de Coldo pendiente en este caso de si se va o no se va la Fiscalía Europea Ya explicamos ayer de que lo lógico, perdón, antes de ayer, lo lógico y lo coherente sería que se fuera solo la parte relativa a los fondos europeos porque si no se puede desactivar todo el tema como algunos empiezan a comentar con preocupación También semana donde de momento sigue sin publicarse la ley de amnistía Hay que decirlo con rotundidad Que es algo que ya explicaron desde el entorno del gobierno el mismo jueves que iba a retardarse seguramente hasta pasadas las elecciones europeas Tratan de tontos a sus votantes y sus votantes lo tragan todo Y en esos trucos está obviamente el tema de Cataluña Mesa la próxima semana con lo cual va a ser una semana también muy intensa Y si aparece ese acuerdo que se está intentando ultimar Desde Junts con Esquerra y con la CUP Para dar la presencia a la mesa Esquerra Parece lo lógico que se vuelva a repetir las elecciones Y ya veríamos si en ese escenario el Partido Socialista Estima o no apoyar la presidencia de Puigdemont Y Puigdemont estima o no tirar el gobierno de Sánchez Una cosa u otra parece que no pueden converger Y sin lugar a dudas va a ser una semana en ese sentido también muy intensa Acabaremos hablando de algo que está circulando mucho Y que aquí hemos repetido en infinidad de ocasiones Y hoy con más motivo Hoy es el aniversario, estos días de la dedicación del rey Los diez años Y se sigue hablando de si el rey tiene que firmar No tiene que firmar la amnistía Aquí creo que hemos sido muy claros Incluso en las preguntas que tuvimos en el programa del viernes Que por cierto, ahora pasaremos a agradecer a todo el mundo Lo dejamos mediamente claro La función del rey es refrendar las leyes, punto Que algunos se quieren inventar historias Que el rey, no sé qué Lo único que haría el rey Si no refrendara Sería poner en riesgo la monarquía Y miren De ser de las pocas cosas Que algunos creemos que todavía mantienen cierto control Porque ustedes imagínense Que el rey Hiciera las barbaridades que algunos dicen Es decir, saltarse la constitución Y obviamente se propusiera un refrendum Para ver si vale o no vale para algo la monarquía Tendrían contra unos y a otros Y esto no tendría salida El rey debe tomar las medidas que indica la ley Y debe obviamente refrendar la ley de amnistía Parece algo impepinable Y aquellos que dicen El rey no hace nada Solo hay que ver su presencia En la presidencia del señor Bukele en Salvador Sigue siendo una persona Y una institución muy respetada Y para eso está Para ir Perdón De Sarao en Sarao por el mundo Representar España Esa es su función Que nadie piense que tiene que dedicarse a otras cosas Sabemos que esto hay mucha gente que no lo entiende Pero nosotros invitamos a todo el mundo Obviamente a aquellos que no sean tan Creyentes Vamos a decirlo En esta forma de actuar de la democracia Oiga, que se levanten cada mañana Y se vayan a una punta del mundo A hacerse simpático con todo Dios Ya veremos cuánto aguanta Y eso no solo hay que respetarlo Sino hay que ponerlo en valor Y saben que aquí Del concepto lo hemos dicho más de una ocasión Pensamos Que conceptualmente las monarquías Son una cosa del pasado Pero también Queremos Que en un estado Que está Con una democracia joven La monarquía no deje de ser Pero un sustento fundamental Para que todos tengamos Un referente Los que no les gusta Y los que les gusta Y esa representatividad Que tiene Internacional Pues es algo Que no solo hay que valorar Sino es algo que habría que incluso potenciar Teniendo en cuenta las limitaciones Obviamente que le pueden poner Desde el propio gobierno de la Moncloa Y decíamos Agradecer antes de empezar Ya con los temas que hemos comentado El programa del viernes Fueron dos horas de programa Que lo haya escuchado Llevamos más de 12.000 oyentes ya Lo cual Para nosotros es sorprendente Vamos a decirlo así Respondimos Un poquito más de la mitad De las preguntas 35-36 Si no nos equivocamos Fue agotador También es cierto Ya hemos combinado Lo iremos repitiendo De cara al próximo programa De que las preguntas sean más breves De 10-15-20 segundos Que sean preguntas muy concretas La parte de decirnos Que buenos Que listos Y que guapos somos Ya la tenemos asumida Que quieren que les diga No es No aporta nada Saben esa frase Que repetimos muchas veces En este canal Que hay cosas Que está muy bien Pero que A nosotros personalmente No nos aporta Ni Nosotros ya sabemos Que función tenemos que hacer Y nos parece muy bien Obviamente que la gente Este satisfecha Pero Y también los halagos Obviamente Pero Que no es necesario Porque lo que vamos a intentar Es la agilidad Del programa Y la agilidad Del canal Dicho lo cual Comenzamos Como hemos dicho Con la novedad Para algunos De que eso De Fútbol y toros Pues parece que Puede ser usado Políticamente Como saben Ha ganado el Real Madrid La Champions La 15 que ha ganado Ya les hemos felicitado No les felicitaremos Cada frase No vayamos a ser irónicos Pero Lo que Más de uno Se ha dado cuenta Es que La presión Cuando hay un acontecimiento Que sobrepasa La política Y este lo sobrepasa Se reduce De forma infinita Fíjense Cuánto han ido a hablar Estos dos días De Sánchez Lo más que he oído Es que no ha ido A ver la final Por suerte Pal Madrid Que no ha recibido Al Madrid Por suerte Pal Madrid Etcétera 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 Pero La presión De todos los casos Ha quedado Difuminada Y algunos Empiezan a contar Que esto es La antesala De lo que va a venir Durante este mes Y el siguiente Aparte de que son meses Donde la actividad Se reduce Recordemos además Que el Congreso Acabará su actividad A finales de mes La sensación Cada vez más evidente Es que no se ha logrado Por parte de la oposición Una presión suficiente Para que parezca Que salvo novedad Las cosas Hasta septiembre Y allí Nos vamos a volver a ver Esa es la sensación Que se está viendo Fuera del flujo Del Congreso Que recordarán Acaba sesiones Este mes Como hemos dicho De junio Con además A partir de Creo que es en dos semanas Comienza la Eurocopa De fútbol Que este país Ya saben Que si nos plantamos En la final Va a estar todo el mundo Nosotros también incluidos Más pendientes De una pelotita Que de otra cosa Parece que se come De eso Y los Juegos Olímpicos Además con todos Los medidas de seguridad Y cualquier cosa Excepcional Que pueda pasar Todo eso Lleva como una sensación Divernadero Dentro del PP Porque no acaban De encontrar La tecla Para que las cosas Cambien Y se dan cuenta Que en estas elecciones Europeas Pintaba bien Pero cada momento Pinta peor Las últimas encuestas Van a ver mañana Alguna nueva Acercan cada vez más Al PSOE Al PP Y a algunos Les deja la cara De sorprendidos La realidad No es que crezca Tanto el PSOE Sino la realidad Es que Cada vez más votantes Se alejan del PP Bien Por los partidos Que han nacido Como setas A los extremos Bien Y hay que decirlo También Por la fuerza Que está Adquiriendo Vox Los últimos días Con un discurso En Europa Con la presencia De Girauta Un poco más Centrado Vamos a decirlo así Todo eso Pues parece Que no sirve Al PP Para lograr Consolidar Una victoria Eficiente Tampoco tienen Un candidato Una candidata En este caso La que han escondido En numerosas ocasiones Que tenga suficiente fuerza Para lograr El objetivo Con lo cual La sensación Sumen además La cantidad De abstención Que va a haber La sensación Cada vez mayor Es que pueden ser Unas elecciones Donde el PP No saque Buena nota La suma De todos A lo mejor Dan unos resultados Interesantes Pero está claro Que el PP No va a sacar Esa ventaja Diferenciada Excepto Que hay alguna Novedad En los próximos días Y eso debe hacer Reflexionar a más de uno Sobre O lo está haciendo mal El PP O lo está haciendo bien El PSOE No hay más historia Cada uno puede apuntarse A la liga Que quiera Pero está claro Que con todo Lo que está cayendo Al PSOE Begoña Hermano Caso Coldo Ley de Amnistía Etcétera 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 El PSOE Sigue aguantando Y se hace un poco Hasta gracioso Porque hablan de cosas Como si ellos No estuvieran gobernando Hace unos años La pobreza No sé qué Ha ido aumentando Y dices Pero ¿Quién lleva gobernando Desde hace unos años? Y cada vez Es más evidente Que la oposición No solo no sabe Responder a esos temas Con aquel tema De la contrainformación Es incapaz de gestionarlo Y se está limitando A seguir el mensaje Del PSOE Que le lleva unos escenarios Siempre negativos Para ellos No arranca de más Fijo No acaba de encajar En la ilusión Se le ve Repetitivo En los mítines Prácticamente Diarios Que está haciendo Y no acaba De aportar Soluciones Que podemos decir Mágicas Un día dijo Aquello Recordarán De los autónomos Y se olvidó Y se olvidó Y sigue insistiendo En temas Que son importantes Para aumentar la presión El tema De la amnistía El tema De la hermana Perdón De la mujer De la hermana Pero seamos sinceros Esos temas Deberían desarrollarse A diario Pero lo que aporta Votos Y ilusión Son las propuestas No las críticas Creo que en este canal Lo hemos dicho Muchas veces Si un partido De la oposición Es incapaz De aportar Propuestas Y solo se dedica A criticar Lo que hacen Los otros Pues ¿Cuál es el programa Que tienen para gobernar? Porque cada vez Parece más evidente Que la sensación es que el PP Está a la espera De que suceda algo La imputación de Begoña no Porque ya está ahí No sabemos Si la detención Del hermano Sánchez Por decir algo O la detención De Ábalos Por decir algo Espera Algún golpe De suerte Para catapultarse Hacia arriba Y esa siempre Es una mala estrategia Porque Lo que se espera De una oposición Es que aporte No solo ilusión Sino aporte Contenido A su programa Y aporte ideas Para que los ciudadanos Confíen O tengan ilusión En que hay un cambio posible Pero a día de hoy ¿Qué cambios se espera? ¿Cambiar cromos? ¿Que en vez de puente Haya alguien con menos tweets De ministro? ¿Que en vez de Sánchez Este fijo? ¿Dónde están los cambios En la política real? En la calle Hemos visto en algunos medios Los últimos días Que se daba nuevamente Información sobre algo Que todos ven Y es que sales a comprar Al supermercado Y es inviable Vivir en grandes ciudades Con sueldos inferiores A dos Tres O cuatro mil euros Que vive en grandes ciudades Sabe de lo que estamos hablando Y eso está rompiendo Totalmente La economía del país Y la economía De muchos ciudadanos Además Las imposibilidades Y nosotros Es un tema Que hemos comentado En su momento Los bloqueos Que se efectúan Desde ciertos gobiernos Por ejemplo Un tema que se ha puesto Muy de moda Esto de los pisos turísticos Las habitaciones turísticas Etcétera Etcétera La imposibilidad De que Gente que esté Agobiada Con sus ingresos Pueda tener La libertad De poder explotar Sus propiedades Nos explicaban Otro día Un caso muy curioso Gente Que va Justa A final de mes En un momento Como el actual Que tiene Limpia Propiedades De más de 300 mil euros Y que el banco No les da Nada Sin ningún Tipo de deuda Porque La respuesta Véndanlo O sea No hay una capacidad Actual La sociedad misma No permite Aquellos que Se han permitido Ahorrar Que no es todo el mundo Generar Recursos Y al final Lo que estamos asistiendo Es que Estamos Cada vez En un momento Más delicado Donde Los recursos Se están limitando A una nómina Vamos a decirlo Así de claro A una renta Si quieren En otros casos Pero la imposibilidad De emprender Porque la liquidez Empieza a desaparecer Día a día Y eso Debería ser Debería ser El detonante Para que hubiera Discursos Con ilusión Oiga Vamos a intentar Hacer esto Esto O esto El otro día También veíamos Gente que tiene Y vamos a decir Ingentes cantidades De dinero En el banco Que solo puede sacar 3000 euros al día No vaya a ser Que se dedique a trapichear Es bastante alucinante Que estás perdiendo El control Incluso De lo tuyo Y la oposición Ante esto Silencio Que la ley De amnistía Es muy mala Que si que lo es Señor Fijó Ya lo sabemos Pero transmita Mensajes Ilusionantes Porque si no Le va a comer El terreno Obviamente Vox Que lanza Alguna cosa Interesante Y le van a comer El terreno Todos estos partidos Pequeñitos Que aprovechan Las europeas La circunscripción Única Para poder sacar Uno, dos O tres Diputados Lo van a conseguir Porque miren Al final Algunos de estos partidos Sin programa Incluso Consiguen Ilusionar Una parte De la población Algo básico Fíjense Señores de la oposición Que incluso Sin programa Se puede ilusionar Alguno dirá Que es demagogia Pero oiga No estamos aquí Para llegar al gobierno Y luego implantar Nuestras políticas El problema Es que ¿Alguien sabe Las políticas Del PP? ¿Alguien sabe Las políticas Del PP? Esa es la gran Pregunta Que tenemos Que tener Todos claro ¿Va a ser Más de lo mismo? Porque al final La sensación No sabemos Si extraña O no Es que Unos siguen Y otros Persiguen El PSOE Sigue ahí Jugará Con los Juegos Olímpicos La Eurocopa Para intentar Reducir La exposición Mediática Y aunque esta semana Es probable Que aparezcan Nuevos temas Y nuevas situaciones Del tema De Begoña Del tema Del hermano Del tema De Koldo Aunque este pendiente De si se va O no se va A la Fiscalía Europea Sería un error Enviarlo todo Como han pedido Pero la sensación Cada vez más evidente Es que el PP Como partido principal De la oposición Está simple y llanamente A expensas Pues de lo que publique Algún diario mañana No tiene una estrategia No tiene definida Una política Y eso Miren A nosotros A veces Nos sabe mal No nos sabe mal Vamos a ser sinceros Porque nos importa un huevo Pero Cuando hay gente De buena fe Que nos dice Es que Criticáis mucho A veces A Fijó No sé qué Pero es que Creemos algunos Que si alguien Pretende ser Presidente del gobierno Debe pretender Innovar Debe pretender Ilusionar Debe pretender Hacer cosas Para que la gente Este con él Y Fijó En todas las elecciones Empieza fuerte Y se acaba diluyendo Como un azucarillo Y hay un problema Que son muy conscientes En el PSOE Que a ellos Les interesa Fijó Les empieza a interesar Cada vez más Fijó Porque con Fijó Ven que las cosas No cambian Y saben además Que no se puede Cambiar a Fijó A día de hoy Porque cambiar A Fijó A día de hoy Podría significar Un retraso Muy importante En las aspiraciones Del Partido Popular A gobernar España Porque Montar un partido Con la estructura Nefasta Territorial Que tiene el PP En algunas zonas Es cuanto menos Complicado Y para eso además Hay que tener gente De carácter Dentro del partido Y con todo el cariño Los Cuquita Los Borjita Los Pons Y los Elías Pues están más Para otras cosas Están más Para perpetuarse Y les da igual Ser gobierno O ser oposición Porque viven mejor Que nunca Y no aspiran A nada En la vida Y algunos Creemos Que como en la vida Misma La política Debes tener Ganas Hambre Que se dice Saben aquellos Que han hecho deporte Que se dice Sal con hambre Que tienes que Comerte al rival Con lo de la señora Con lo del hermano Con lo de Coldo Con lo de la ley De amnistía Cualquier partido Normal Le estaría sacando 20 puntos Al PSOE Y la pregunta es ¿Por qué el PP No le saca 20 puntos Al PSOE? Y por cierto ¿Por qué el PP De Madrid Si le saca 20 puntos Al PSOE Y al resto De partidos? Esa es la gran pregunta Que habría que hacerse Porque en alguna zona Funcionan Y en otra zona No funcionan Y ese es un problema De comunicación Del Partido Popular Que no acaba de entender Cómo funciona La política moderna Y no tiene además Eso que nosotros Denominamos Preparadas las respuestas Para no entrar En el vaivén De réplicas Y ir a la contra Que es lo que está haciendo Recordemos que nosotros Ya explicamos El propio día El mismo día jueves Que la ley de amnistía Aprobada en el Congreso No se firmaría Seguramente Hasta el día 10 Quizá el día 9 Para el BOE Del día 10 Pero que Ante la sorpresa De muchos Porque eso en principio Es inmediato No se firmaría De forma inmediata La respuesta del PP Sobre este tema Pues no está presionando Nada Les ha venido de nuevo No saben qué decir Tanto les cuesta Con los asesores Que deben tener Coger y repasar Y hacer una cosa básica Miren Aquello cuando explicaban Lo de contrainformación Siempre nos piden ejemplos Vamos a poner un ejemplo Muy claro Que se miren Las últimas 200 leyes Aprobadas En el Congreso Y de esas Que saquen un numerito ¿Cuántas Han salido publicadas Al día siguiente? ¿Y cuántas Se han publicado Antes de una semana? Creo que no Diremos ninguna sorpresa Si más del 99,9% Con lo cual Que esta no la haya sido Es un dato Que debería Salir a la palestra Y el PP Ni sabe todavía Cómo usar Esa información Porque en el PP Y lamentamos decirlo En el PP de fijo Obviamente No hay nadie Que piense Y no sé Pero esta reflexión Saben que nosotros Siempre intentamos Procurar No entrar en ningún Escenario político Cada uno Obviamente Vota quien le da la gana Pero Nos llega cada vez Más gente Que dice Miren Gente que podría estar En ese movimiento Entre el 4 y el 5 Que en un momento dado Podrían estar Muy en desacuerdo Con El señor Sánchez Pero nos argumentan Con bastante coherencia Que miren Sánchez es muy malo Desestando todo el independentismo Etcétera 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 Pero es que De fijo No sabemos nada Solo hace que contestar A Sánchez ¿Qué propuestas Ha hecho fijo? Seguramente En los libros de historia De aquí 10-15 años Excepto que sea Presidente fijo Si no es presidente Se hablará muy poco De fijo Seguramente Lo pondrán En el mismo Capítulo que Casado El periodo oscuro De la oposición En España Donde ante unos movimientos Cuasi dictatoriales No hubo ni un solo político De la oposición Que fuera capaz De dar la cara A nos saldrán los de Vox Sí, pero decimos Partidos con opciones reales A gobernar También nos dirá alguno No, que Vox va a gobernar Sí Y Joel Ondas Creo que me lo van a nominar Mañana En fin La realidad Es la que es Y a veces Hay que tragarse sapos Recuerdan esa historia Que hemos explicado Una vez De la segunda guerra mundial De que todos Se juntaron Para echar a Los nazis Y luego Se mataron Entre ellos Había un líder Que era Tito Aquí no hay Ningún líder En primera línea Obviamente No hay Ningún líder Y eso Lo único que hace Es Desanimar A mucho votante Y obviamente Alargar este programa Sin EDIE Lo cual No sabemos ya Si habrá alguien Luego de Fijó Imagínense que ponen De yo que sé Imagínense que Fijó se retira Y ponen a Cuquita Tendríamos para 6, 7, 12 Temporadas En fin Son de esas cosas Que no se entienden Donde por cierto Ya hemos comentado Lo de la Ley de Amnistía Que parece que no se va De momento a firmar Y donde Esta semana Lo de Cataluña También va a tener Importancia suprema Siempre hemos dicho Que las elecciones claves Obviamente eran las catalanas No eran las europeas Que como has dicho Son elecciones De lo que sean Europeas Esto es lo que quieran Pero tienen la importancia Que tienen Aunque Fijó Las ha puesto Con mucha importancia Y creemos Que se puede comer Sus palabras Porque si el domingo Fijó Gana por la mínima O no gana al PSOE Creemos que tendrá Un problema importante Y no solo será Un problema para Fijó Será un problema Para toda España Porque o hay Un cambio inmediato O esto puede ser Muy duro Lo decimos Con margen Y decíamos Que la clave De las catalanas Es también Que al final El PSOE Juega lo listo Y a veces Algunos son un poco Más inteligentes Que ellos Jugaron a No vamos a plantear La mesa Porque si no Parecerá que apoyemos A Esquerra Y ha dado tiempo Ahora mismo Se está hablando A que Junts Sondea a Esquerra A los tres millones De grupúsculos Que se ha convertido Esquerra Y no era mejor Que pactar Con partidos disueltos Porque nadie manda Y a la CUP Para intentar Dar a Esquerra La presidencia Del parlamento El día lunes Y si eso sucede Se pueden imaginar Que hay un pacto Claro Y ahí Quien tendrá que decidir Es el PSOE Si da La presidencia A ella O vamos A unas segundas elecciones Donde Parece claro Que en caso De ese pacto Volverían ir juntos El mundo independentista Y ya veríamos Contra qué muros Se pueden enfrentar Porque De esas No estará Ciudadanos Que creemos Que luego Las europeas Y tras el fichaje De la señora esta Que han puesto De jefa De campaña O algo parecido La que sale En Mejide Pues parece que Se han pegado El enésimo tiro En la cabeza Al menos tienen dinero Para pagarlo Eso también está claro Pero parece que van a desaparecer De forma clara Y contundente Con semejante Error de bulto Y esas catalanas Pueden ser importantes Si se llega A ellas Ahora mismo Saben que siempre decimos Que la clave Es la iniciativa Y la iniciativa Curiosamente Ya no la tiene Ella La tiene Esquerra Republicana Que quedaron Los terceros Está en su mano Decidir Donde va Cataluña Algo que Tras sus resultados Seré impensable Pero que está claro Que demuestra Que en nivel Político De este país Es un desastre Mires Donde mires Y miren Ya algunos Creemos Que en todo este desastre Pues tenemos la suerte Porque Sabemos que es un discurso Que nos gusta a muchos Como aquel que Saben que nos gusta También referirnos De que los políticos Cobran poco Que también sabemos Que gusta a menos Todavía Pero es el discurso De que al menos Tenemos a alguien Hablamos de su majestad El rey Que puede ir a cualquier lado Estos días En el salvador Y Ser admirado Y ser respetado Por todos los países Incluido saludo De mi ley Está por encima Del bien y del mal En ese sentido Obviamente Y algunos Intentan derivar Ese éxito Vamos a decirlo así De representación Que algunos Siempre hemos dicho Que debe ser La función del rey Nosotros Porque no aspiramos A ser presidentes Obviamente Primero que no estamos En ningún partido Y segundo Porque nos cansaríamos Un huevo Ya hemos dicho Que peor ser ministros Que eso levantarte A las 7 de la mañana Pues negrará un puto puente Con todo el respeto En Cuenca En Segovia En Lugo O en Sevilla Pues nos tocaría Bastante los cojones En fin No podría ser Y La cuestión Es que Si tuviéramos ese mando Lo que haríamos Es al rey Hacerle Cada semana Estar en un país del mundo Porque es una imagen Sensacional De este país Al que tienen Por cierto Bastante cohibido Digamos De este La Moncloa Porque saben Que les quita Imagen Pero ustedes Imagínense al rey Más de 190 países En el mundo Que cada año Dijéramos Felipe Al avión Mañana gira por Asia Pasado gira por no sé qué Pasado gira por Filipinas Te tiras cuatro días allá Pasado no sé qué Coño Que es muy cansado Ya Pero tu función Es representar Y cuando lo hace Y cuando lo hace Hay que decirlo Que lo hace Fantásticamente Luego tenemos Los que se oponen A todo Y luego tenemos Los que no entienden Nada Los que se oponen A todo Obviamente Pues entienden Que la figura del rey De estar fuera Cuando gasta La mitad De la mitad De lo que gasta Por ejemplo La casa real británica U otras casas Como la sueca Etcétera Etcétera Y obviamente Tienen una notoriedad Mayor No diremos Que la británica Pero sí que obviamente El resto De casas europeas Ahí tenemos Los antimonárquicos Vamos a llamarles De esa manera Y luego tenemos Los elementos curiosos Que piensan Que el rey Debe ser absolutista Que él decide algo No, no Lo hemos dicho mil veces El rey Por mucho que algunos Haga pajas En algún canal Y tal, tal, tal De que puede No sé qué No, no El rey ha de refrendar Porque si no lo hace Además de estar Incumpliendo Con sus deberes Lo que estaría haciendo Es dando pie A su salida Y miren Yo creo que en esto Monárquicos No monárquicos Supongo Todo el mundo Coincidirá Que tú ves La imagen De su majestad En el Salvador Y da gusto Que sea respetado Ustedes imagínense Que hubiera ido Al Salvador Que nunca hubiera ido Obviamente Sánchez Pues se hubiera enfrentado A hostias Allí con Álvarez Con Milley Con Bukele Hubiera acabado Hasta detenido No se puede ir Por el mundo Haciendo el cafre Como hace El señor Sánchez Y esa imagen Que nos transmite La Casa Real Es algo Que hay que valorar Y es algo Que hay que respetar Y es algo Que hay que mantener Y en ese sentido La presión 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 Que decimos No debe ir Hacia alguien Que no puede hacer Más allá De lo que puede hacer La presión 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 Debe ir Obviamente Al gobierno Y aquellos Que tienen La capacidad De hacer Cosas Mejor O peor Y en esta semana Vamos a ver Cómo asciende Esa presión Por temas De Begoña Temas Temas del hermano Temas de Coldo Tema de Cataluña Por ese Cada vez más Delación En el tema De la amnistía Y sobre todo Porque llegamos A final de semana En unos resultados Más apurados De lo que muchos Pensaban De cara a las europeas Y recuerden Que Fijó Dijo Que parar Las europeas Era en clave Algunos Deberíamos Preguntar En voz alta En el hipotético Caso De que Fijó Perdiera ¿Qué pasaría? Porque el problema Que a veces No entiende El equipo De Fijó Es que puede haber Mucho votante Del PP Convencido Que le va a votar A Sánchez Obviamente Pero que se va a quedar En su casa O se va a ir De fin de semana Y eso Puede ser Un grave problema Para el Partido Popular Porque el votante Del PSOE El votante De Sánchez Está lanzado Y lo hemos dicho En alguna ocasión Sobre todo En caso de catalanas O vascas No en el caso Madrileñas Que curiosamente En este país A más baja participación Curiosamente Ganan los que más Polarizan Y a más participación Curiosamente Gana Ayuso Es un detalle Que deberían empezar A intentar Entender Dentro del Partido Popular Que ellos Suman Si va la gente A votar Y el domingo Ya lo iremos Avanzando Creemos que la participación Va a derrumbarse Y no les cuento nada Si como parece Nos vamos A treinta y pico O cuarenta grados En muchas zonas De este país Y eso tiene un nombre Estrategia Y pensar Las cosas Con tiempo Y margen Algo Que el PP Parece Tiene olvidado Nosotros Nos vamos A emplazar A mañana Esta semana Estamos de movilidad Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Nos hacemos mayores Y el calor Nos agota Y recuerden Que no hemos olvidado Las conferencias Coloquio Tenemos El 17 Y 18 Granada Sevilla Y la última Serán Burgos Ahora no me acuerdo El día Pero creo El 24 25 El día es el que ya Hemos indicado Y acabaremos En principio Temporada Final de mes Y vamos a ver Cómo Pensamos La próxima temporada Si la hacemos Y en qué condiciones Las vamos a intentar hacer Todo eso Todo eso Hace que para nosotros También sea un mes Intenso En el que vamos Nosotros Intentar No sabemos Si la palabra Es ilusionar Pero intentar Transmitir Las bondades Y la importancia Que creo que hemos Matizado Desde el primer momento De intentar En momentos difíciles Como los actuales No jugar al Clickbait fácil De este es un cabrón Este es un inútil No Intentar explicar Las cosas Como son Para intentar Que alguien Las atienda Y que alguien Acabe viendo De que las cosas Por este camino No pueden seguir Así Nosotros Nos vamos Como decíamos A emplazar a mañana Tienen las aportaciones Todas esas historias En este final Ya de temporada Nos vamos A emplazar a mañana Como siempre decimos Seguimos